Es la primera salida que hacemos, pero vamos ciertamente a este manifiesto y a decirle a la gente que no se amugre, que nos ayude, que esto es para todos, para vivir de todos. Ojalá podamos recuperar este río, tal como delante del río El Corzo de los Relivos, ahí frente a este maravilloso hotel. Pero agradecerle a nuestra Policía Nacional, mi Policía Nacional, que protege el ejército, a la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Comunidades, Gremios, todos. A suerte de todos, que están comprometidos en esta tarea. Hoy en la jornada de limpieza del río Acacijitas, esta situación es preocupante. Mire todo lo que está sacando la gente. Nosotros mismos nos estamos matando aquí en Acacijas. El departamento del Meta es el primer municipio, el primer departamento en toda Colombia que está aportando a la contaminación ambiental. Y además de eso, negativamente al cambio climático que tenemos en Colombia. Eso es triste que el departamento del Meta esté ahí en ese orden de ideas. Y que Acacijas, como segundo municipio, esté también haciendo la contaminación ambiental de toda esta forma. En apoyo de la cantidad del municipio de Acacijas, venimos a realizar el acompañamiento al personal para el aseo y mantenimiento del río Acacijitas. Entonces, invitamos a la comunidad a no arrojar basura en vista que traerá problemas de medio ambiente a acertitud. Pues la invitación es que cuidemos nuestras fuentes hídricas, que miremos lo que está sucediendo en este momento. Estos caños podemos observar en la parte de abajo. Hay unos pozos excelentes que podemos recuperar nuevamente. Todo con el apoyo de toda la comunidad y de todos los gremios y organismos de socorro. Nos unimos a la campaña de medio ambiente en la limpieza del río Acacijitas con el apoyo de organismos de socorro y el Ejército Nacional, la Policía y varias entidades más que nos unimos a esta campaña de cuidar nuestras fuentes hídricas. También estamos enfocados en el tema del medio ambiente, en cuidar el medio ambiente. Miramos por las redes sociales y verifica lo que están haciendo las campañas de Mi Acacijitas Bonita, el tema de la limpieza del río Acacijitas. Y nos quisimos unir a este bonito proyecto, porque de igual manera es una fuente hídrica que está pasando por la mitad de nuestro municipio de Acacijitas. Y la idea es consentizar a todos para que no ahorremos basuras a los ríos. También por la parte de nuestros niños, porque la idea es darles un mejor futuro y dejarles un mejor futuro para todos. Quiero hacerles una invitación a la comunidad casireña para que conservemos estos espacios, invitarlos a no arrojar basura, a no contaminar nuestras fuentes hídricas, que es donde habitan bastantes especies que tenemos en nuestro municipio. Invitarlos a conservar todas estas especies y a cuidar nuestros dos ecosistemas. Cada una de las personas que han venido a este sector se pueden dar de cuenta de la contaminación que hay. A ustedes, estimado público, nos invitamos que para las próximas campañas se vinculen, para que ustedes presencien personalmente lo que sucede al dejar basura botada a la orilla de un puente, a la orilla de un río o dentro del mismo río. Eso nos sensibiliza para darnos de cuenta qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos destruyendo nuestro medio ambiente, nuestras quebradas, nuestras fuentes de vida.